Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si hay algo que caracteriza el estilo y la moda, hoy en día es el vestir unos buenos jeans. Nos referimos a la calidad. En Amazon existe una gran variedad de jeans para hombre, algunos a precios muy accesibles y de muy buena calidad y prestigio. Si quieres saber cuáles son estos modelos, echa un vistazo a la siguiente lista de los jeans más baratos que podrás encontrar en Amazon. Wrangler Wrangler es un fabricante estadounidense de jeans y otros artículos de ropa, especialmente ropa de trabajo, pero su línea de jeans es muy popular. Característicos de una muy buena calidad y precio, sin duda una buena opción a la hora de ahorrar. En Amazon se encuentran a muy buen precio. Lee La marca norteamericana de Lee es sin duda un clásico del denim. Cuenta con una gran variedad de modelos y colores para todos los gustos, y sus precios vienen muy accesibles, dignos de una gran calidad que los prestigia. Oji Es una marca de jeans muy popular en nuestro país. Siendo de origen ruso, tiene una gran variedad de estilos, y uno de ellos es el Bill Epic Stone, que si de precio se trata, es uno de los más accesibles del mercado. Sin duda, una buenísima opción de muy buena calidad. Su precio en Amazon de verdad te sorprenderá. Rustler La marca de jeans Rustler se ha popularizado mucho en Amazon. Siendo una marca más accesible en el mercado, y una buena calidad, digna de ser considerada una muy buena adquisición. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario. Suscríbete al canal Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té que va a grasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té que va a grasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural, es buenísimo para acelerar el metabolismo, y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes, empezando con un poquito unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Pat Belly de Casa Sibelia para quemar más grasa con lo cual conquistarás a quien quieras solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, a digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!